hola mis bellas guapetonas hermosas cómo están cómo están pasando este día de hoy bienvenidas nuevamente a mi canal aquí vengo como vieron el título del vídeo un ipsy versus sephora ya estaba ansiosa porque me llegaron mis suscripciones aquí está y aquí está sephora sephora play y y si aquí está y no les he abierto me llegaron y me aguanté las ganas de abrirlas antes de dejar este vídeo si llegas de pura casualidad a este canal y eres nueva y aún no te has suscrito te invito a que te suscribas aquí al botoncito rojo mi nombre es mimi rosas y pues bueno pues si quieres saber qué suscripción es mejor sí sí o sephora play quédate viendo y no te muevas de tu lugar bueno pues en esta ocasión la vez pasada si mal no recuerdo este o comencé con ipsy primero y luego por siguiente se fuera para ver qué productos traía mejor les recuerdo que estas son unas suscripciones que al mes o suscripción por 10 dólares y no sé cuánto de taxes que viene en tu suscripción 5 productos si no mal recuerdo en esta ocasión voy a pasar con sephora no la abierto como ven está completamente está completamente sellada aquí está está bien selladita entonces estoy muy emocionada por abrirla les voy a abrir aquí tengo las poderosas y la vez pasada estaba considerando las otras dos suscripciones las dos suscripciones del mes pasado creo que fue mejor sephora play contra ipsy pero en esta ocasión vamos a ver así luce la cajita está y aquí vienen los 50 puntos que te regalan en la compra de productos en sephora ya sea en la tienda y aquí es así aquí está la bolsita es una bolsita negra o sea es una cosa como un costalito es como es como un costalito y una ni una monita dice es una muñequita y parece que está haciendo yoga aquí está y dice it's me o clock o sea como se pudiera traducir es mi tiempo ahorita y este no voy a ver qué trae en si no supe qué es lo que viene en mi suscripción primero estoy sacando es esta mascarilla de esta marca no sé qué marca sea voy a sacar otra cosita vean lo más que es esto esta marca es muy buena marca esta es bastante conocida y esto es este una mascarilla de carbón activado de esas mascarillas negras que te pones para los puntos puntos de la nariz que te la pones aquí en la nariz en la barbilla aquí arriba o incluso todo tu rostro y ahora de quitarte la te trae los puntitos este que están en tus poros en tus poros entonces hay que abrir hay que utilice que voy a ver que hay más cositas hay más en la bolsita mágica no voy a no he visto qué cosas son ok este viene una crema igual me viene una crema hidratante es un tamaño pues como considera como ven si es un tamaño pequeño y se siente refrescante es una cremita blanca uy se siente rico se siente rico aquí en la piel bueno allá van tres productos así que vamos a ver que hay una monstria mágica a ver este oh viene un perfume de la marca burberry este es la muestrita la cajita de la vez pasada venía igual un perfume una muestra si de tamaño y créanme que el perfume me encantó tanto que ya me acabé la muestrita ya me la acabé así que vamos a ver a qué huele espera y no huela espera y no huela mi abuelita ahorita andaba en la tienda y cuando andaba en la tienda ay la envió a una señora bien perfumada pero ay dios su olor o sea respeto los olores respeto los gustos de cada quien pero su olor dios mío no mmm no como que si al principio y después como que no siento como que huele a qué les podría decir que huele no si huele rico huele a limpio esta es la palabra correcta huele a limpio a jaboncito fresca como que te cabe huele a que te acabas de salir de bañar y estás fresquecita recién salidita de bañar así me da ese olor de frescura no ya ya como que ya se ya se oreo y si huele rico oh me dejé mi bolsita para bolsita ya me quedan dos productos ok wow viene una máscara de pestañas de mar jacobs y así se ve el lapicito nunca he probado una máscara de pestañas de esta marca es más de es más de hecho no he probado no he probado productos de esta marca y tengo tengo tentación de probar su primer de coco pero está medio cariñoso así que tendré que hacer mi cochinito y ya por último por último viene este lip gloss este lip gloss de la marca de sephora aquí está color nude no lo voy a abrir no soy amante de los lip gloss entonces pudiera dar pudiera regalárselo a alguien que si lo pudiera usar y que si le de uso pues bueno esos son los 6 productos son 6 productos de sephora por la suscripción de 10 dólares abajito en la cajita de información les voy a dejar los links a las suscripciones para que ustedes vayan nada más es aquí en eeuu no son envíos internacionales así que voy a echarla aquí es uno lip gloss la máscara de pestañas que este me encantó el perfumito si me gustó este ya oliéndolo si me gustó bastantito este está perfecto para los puntos negros como les dije este es un tratamiento para el cabello como ven este pues tengo el cabello pintado y si ocupo mascarillas para mi pelo para que no se reseque y una crema hidratante entonces muy bien por sephora vamos a ver qué hay viene en la bolsita de ipsy cuál es cuál suscripción es mucho mejor así que vamos a ver qué hay vamos a abrirla igual no mire redes sociales que me tocaba no quise mirar wow ahí viene siento un producto que viene fuera que viene aquí en el sobre suelto wow vean qué bonito color de bolsita bien otoñal y como ven lo que venía suelto aquí es una brocha de la marca crown esta ya tenía ipsy que no me mandara brochitas ya extrañaba que me mandara brochitas casi siempre me llegaba una brochita ay se siente bien rico mmm esta la pudiera usar para el contorno me gusta oiga oiga y tiene aquí como que para que cuando la agarres o sea aquí está sumidito vean aquí esta parte de aquí y esta parte de acá o sea aquí pones tus dedos donde se agarra la brocha me gusta para el contorno esta brocha es la sec 141 este por ahí les voy a dejar el nombre el modelo y la marca de la brochita son buenas brochas estas son muy buenas brochas así que vean el color ya entiendo porque no venía así que vamos a ver que viene aquí permita que saco ok wow ipsy ahora ipsy se puso las pilas saben que es esto ahora entiendo porque mandaron la brocha este es un rubor de la marca Tarte Cosmetics ya saben yo de Tarte Cosmetics tengo usando este el corrector el Tame Shape o Tame Shape whatever este y también uso una paleta de sombras que me encanta y vean este es el rubor muy bonito el color muy otoñal para estas esta esta temporada otoño invierno se me hace muy 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 bonito a ver que viene mas cae en la bolsita mágica ok que es esto no lo había sacado pero que onda con ipsy porque ahora los folletitos vienen mas pequeños ahora si vienen modelos y son caras desconocidas para mi no conozco estas caras all you osea todo tu muy bien una mascarilla pero esta esta mas pequeñita vean esta marca igual no se que a mi no había escuchado de esta marca y según esto ese es el pomo pero feas jaj aquí como reflejo al luz hasta aquí trae producto o sea no trae producto hasta acá no trae producto hasta aquí como hasta donde llegan estos letritos de aquí, pero bueno no está de más probar nuevos productos oh vamos a ver ok, de Iwiden es como una sombrita y también viene bien protegido, es lo que me gusta de Ipsy que se preocupa por proteger sus productos y lleguen bien cuidaditos, este es un polvo es como un polvo translúcido, compacto marca Manacadar Beauty van cuatro productos y ya falta el último que es este, ya me queda aquí el último, dice que este es un maquillaje con protector solar este Advanced Real Mustard Liquid Foundation, mmm, protector solar con 3, eh 30, protector solar, uy eso está perfecto, eh y vamos a ver si es mi color mmm, creo que creo que sí es mi, creo que sí es mi color o no wow, se siente, se siente buena el cobertura de esto pues habrá que probarlo en uno de esos días que este, no salga y probarlo aquí en casa para ver cómo se siente en la piel este, cuánto dura si nos pareciera que no trajera nada y bueno, esos fueron los productos que me llegaron de Nipsey el maquillaje uno la crema, mascarilla para el rostro dos polvo compacto tres ah, o sea te pones te pones o sea obviamente y si sabe lo que hace y lo que le manda sus suscriptoras te haces tu limpieza facial antes de aplicarte tu producto obviamente te pones una crema hidratante que después después de tu crema hidratante te puedes poner te pones tu maquillaje un maquillaje ligerito natural lo sellas con polvos y aplicas aplicas tu robot con la brochita o sea tiene lógica lo que me mando Nipsey en esta ocasión como ven estos fueron los cinco productos cinco productos de Nipsey y los seis productos de Sephora aquí está Ipsi y Sephora díganme ustedes díganme en los comentarios cual de estas dos suscripciones fueron mucho mejor la verdad yo quedé encantada con las dos no sé cual escoger a mi me gustaron a mi me gustaron todos los productos que vinieron en esta bolsita me encantaron no sé cual escoger brochitas maquillaje rubor mascarillas mascarillas máscara de pestañas perfume muestra de perfume muestra de perfume están perfectos porque así sabes realmente si te gustó un perfume y ya sabes que se te va a acabar un perfume que ya tenías y quieres comprar uno nuevo de diferente aroma pues ya tienes unas opciones como que de donde escoger hacia tus gustos entonces hidratantes hidratantes mascarillas rímel perfume creo que las dos estuvieron perfectas para mi punto de ver si a ustedes les gustó este video recuerden en regalarme su dedito arriba y si no te has suscrito suscríbete aquí al canal en la cajita de información voy a dejar los links a estas dos suscripciones por si tú no te has suscrito vaya si te suscribas creo que es bueno tener productos nuevos y ir probando que es lo que nos gusta que es lo que le cae bien a la piel que no que productos se pueden combinar que productos no se pueden combinar seguir viendo cada mes que es lo que me llega en estas suscripciones suscríbete aquí suscríbete aquí al botoncito y bueno amigos por todas las pues también aquí les voy a dejar mis redes sociales para que vayan y me sigan que ahí ando en Snapchat Twitter Facebook en Facebook estoy haciendo live de maquillaje este los viernes por la noche estoy proponiéndome hacer videos live de maquillándome por la noche para que ustedes vayan y le den like a mi página y vean como me maquillo y puedo estar platicando en vivo con ustedes y contestándoles las preguntas o dudas que ustedes tengan bueno en los botones las dejo y nos vemos hasta la próxima bye chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!